Aquí me encuentro nada más ni nada menos que con el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bonito día, muchas gracias por esta entrevista, mi estimado Andrés, como siempre. Qué gusto platicar contigo. El gusto es mío y han pasado los primeros días de este inicio, ¿cuántos días van? ¿Menos de un mes? Aproximadamente, pues prácticamente estamos a un mes, a un mes de haber iniciado esta gestión, de haber iniciado este camino, con muchas ganas, con mucho trabajo, con muchos proyectos, con muchos retos, con muchas exigencias también. Y bueno, pues, pero para eso nos hemos preparado por bastante tiempo. Comenzando con este municipio con cambio de imagen, con este municipio que se ha mostrado desde tu huella, disruptivo, desde el día uno. Pues es el estilo que cada quien tiene y es parte de la personalidad. Pues este ha sido mi estilo, un estilo sobrio, sin dejar de ser alegre, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Fíjate Andrés, que ese árbol es algo muy bonito, porque si te fijas tiene una raíz fuerte. Y de lo que se trata es que en Aguascalientes tenemos grandes raíces desde nuestros fundadores, desde el año de 1575. Tenemos raíces fuertes. Es un lugar donde también siempre la fiesta está presente con la Feria de San Marcos y que hoy pues ya tenemos más festividades tradicionales que se han ido incorporando a nuestra cultura. Y bueno, pues también representa la pluralidad, la diversidad de pensamiento, representa el árbol genealógico, representa las generaciones y representa que seas de donde seas, pero aquí en Aguascalientes decidiste echar tus raíces. Elegiste vivir en Aguascalientes y eso es lo más bonito de lo que viene siendo ahora nuestro emblema, nuestra marca ciudad. Pues es parte de lo que hemos propuesto y por lo cual seguiremos trabajando. Tener una identidad que nos dé una cohesión social para toda la gente que aquí vivimos. Yo les comento a mis compañeros colaboradores que su trabajo no es para que queden bien conmigo. Su trabajo debe ser todos los días para que queden bien con su ciudad, que queden bien con su municipio y que queden bien con esta hermosa institución. ¿Vas a ser tolerante con esos funcionarios que no den resultados o ya tienes en mente hacer todos los cambios que sean necesarios en cualquier momento? Pues los cambios lo comentaba, decía Heráclito que lo único que no cambia es el cambio. Dicen lo único que no cambia es el cambio. Entonces nosotros incluso como personas siempre cambiamos porque es parte de la naturaleza humana. No hay un gabinete, no hay un gobierno que sea estático. Les he dicho a mis colaboradores y colaboradoras de confianza que todos los días estamos sujetos a la evaluación. ¿Por qué? Pues porque la democracia es el plebiscito cotidiano, decía Renan. La democracia es el plebiscito cotidiano. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que ganarnos el refrendo de la gente. Esto no es de pensar que es cada tres años. Todos los días tenemos que ganarnos la confianza y el refrendo de los ciudadanos y para eso estamos, para trabajar día a día. Entonces, pues nadie estamos seguros, sí, de inicio. Pero les he dicho, quien sea responsable y quien cumpla con su trabajo, pues no tiene por qué preocuparse. Ya tuviste tu primer cara a cara con el Congreso. Ya te enfrentaste a este tema de los presupuestos y demás. El día de hoy, hoy a las 12, estaremos entregando nuestra ley de ingresos para el próximo año. ¿Cómo has percibido este encuentro político con otro de los poderes? Estamos próximos a presentarnos ante la comisión que habrá de darle los causas necesarios dentro del poder legislativo. Viene un paquete económico para Aguascalientes muy bueno. Vienen proyectos de infraestructura hidráulica muy importantes. Un proyecto en la zona oriente y nororiente de lo que viene siendo nuestro municipio. Es un proyecto de aproximadamente 150, 170 millones de pesos que habrá de darle una mejor atención en el servicio del agua a bastantes colonias del oriente y el nororiente, a cerca de 90 mil habitantes, con un proyecto de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos, es decir, 10 millones de litros de agua en unas reservas con kilómetros de líneas de conducción hidráulica y precisamente pues para tratar de beneficiar a bastantes colonias como Miradores, como Laureles 1, 2 y 3, bastantes colonias que hoy tienen problemas por el abastecimiento. Pero más allá de eso, pues es un paquete que está contemplando una gran inversión en el tema de servicios públicos. Nuestra ciudad sigue creciendo. Nuestra ciudad, pues es una ciudad, es un municipio de 1,117 kilómetros cuadrados, grandes. Es una ciudad donde, digamos, en la zona urbana vivimos casi 848 mil personas, de las casi 950 mil que vivimos en todo el municipio. Pero el tema es que su ritmo de crecimiento es un ritmo de crecimiento muy latente, es como un corazón que no para, que no deja de latir, porque sigue llegando gente a Aguascalientes, afortunadamente, digo, porque esa es nuestra principal riqueza, que somos una ciudad, estado pluricultural y creo que eso es lo que nos ha hecho grandes. Y eso es lo que hoy nos está detonando como una gran zona económica, pero es gracias a esa diversidad cultural que hoy tenemos en Aguascalientes. Y bueno, ¿esto qué demanda? Pues demanda que los servicios tengan que ir empatados con el crecimiento. Leo, de conocerte de un tiempo, doy fe de la calidad humana que tienes y de lo... vamos a llamarle humilde que es tu proceder, normalmente. ¿Se te ha visto involucrado desde ese ángulo humano y humilde en la interacción con la gente y sigues la misma línea en este primer mes que parecen que hubiesen sido seis meses? Porque hay una foto que anda rondando por ahí donde se te ve salir de un miércoles ciudadano a las 11 de la noche, atendiendo hasta la última para zona. Hay otras fotos que se te ven tomando un camión y yéndote a México a hacer tus gestiones, pero tú solo y de manera particular, así como un ciudadano cualquiera. Pues siempre he sido muy, muy versátil y muy práctico. Si viajas a la Ciudad de México, si tienes que estar allá por la mañana, a lo mejor es irte en autobús. Y desde luego que si vas a la Ciudad de México y tienes un compromiso aquí por la tarde noche, pues a lo mejor te tendrás que regresar en avión. Pero tienes que tener esos equilibrios. Siempre me he considerado... ¿Te fuiste en camión? Sí, me fui en me fui en camión, llegué a la Terminal Norte. De ahí de la Terminal Norte tomé el metro hacia el Politécnico. Es una estación a la raza, me bajé en la raza y tomé el metrobús. ¿Cómo es viajar en metro? Yo no... Digo, es algo... ¿Lo habías hecho antes? Sí, porque estuve trabajando en México como por cuatro años, hace bastantes años. Pues normalmente siempre me trasladé en metro, en metrobús. Es lo más rápido, lo más económico. Te cuesta cinco pesos el boleto del metro. Mientras no te salgas de las diferentes líneas, puedes transbordar hasta donde quieras y puedes recorrer desde norte hasta el sur, desde la Terminal Norte hasta Ciudad Universitaria, si tú quieres en el metrobús. Entonces, pues eso es un transporte pues también muy, muy versátil. Si tomas un taxi en horas pico, pues la verdad es que te vas a llevar una hora, te vas a llevar hora y media y acá lo puedes hacer en 25 minutos. Pues yo creo que siempre hay que buscar las opciones que sean más prácticas. Y bueno, pues estuvimos tocando puertas con algunas dependencias federales para llevar proyectos. Pues ahora el trabajo para los municipios, pues no todo está en la oficina. La oficina es para planear, para organizar, pero tienes que salir a tocar puertas también. Pero eres socialmente cercano, por no decir socialista de derecha. Pues soy humanista, soy humanista. Lo que pasa es que históricamente al partido del cual emané y que siempre he estado en ese partido, se nos ha clasificado en una derecha, pero en una en una falsa geografía materialista equivocada. Porque bueno, históricamente sabemos que el porque de dónde nace la derecha y la izquierda, porque los eran lo era el pueblo que se sentaba al lado izquierdo, que era representaba un brazo y era el lado derecho, si que era la aristocracia, que era la burguesía. Y de ahí es que luego a nosotros se nos ha dicho que somos de derecha, pero no somos ni de derecha ni somos de izquierda. Somos humanistas. Nuestra filosofía de la cual emanamos y la cual practicamos es el humanismo político. Somos liberales cuando tenemos que ser liberales. Somos liberales cuando defendimos en 1953 el voto activo de la mujer, cuando solamente tenía derecho a votar, pero no a ser votada. Y que de ahí tuvimos aquí nuestra presidenta municipal en 1959, que fue de apellido Martín del Campo, nuestra primer presidenta Carmelita, Carmelita Martín del Campo en 1959. Es una biblioteca. En 1959. Es que lo tenemos aquí en el Salón Presidentes. Ok, ahí está la foto. Ahí está la foto y ahí está la fecha. Pero igual sabes demasiado. Me encanta esa parte histórica. Cultural estás siempre nutriéndonos. Pues trato de. Gracias. Trato de informarme. Y como todo, ¿no? Dicen que no hay que, no es malo no saber, pero sí es malo inventar. Entonces trato de no inventar. De estar documentado. Y bueno, entonces se nos ha clasificado en esa falsa posición materialista, pero sobre todo para como en un sentido denostativo. Pero somos también conservadores cuando defendemos el trabajo como la fuente para salir adelante, para apostar por nosotros mismos. Cuando defendemos a la familia, o sea, somos indistintamente en el concepto que cada quien tenga y que respetamos, pero no pueden clasificarnos ni de derecha ni de izquierda. Depende del tema que estemos hablando. Recuerdo ahorita que comentabas de Manuel Cloutier y él antes de debatir decía, ¿con quién quieres debatir? Era Manuel J. Cloutier del Rincón. ¿Quieres debatir con Cloutier o del Rincón? Porque Cloutier era una persona, le decía, incluso un presidente de la república lo catalogó como el bravo del norte, porque era, decía que era muy arrebatado. Pero pues así era su personalidad, porque pues como buen sinaloense, pero tenía también la templanza de su madre que era Rincón. Entonces, lo mismo, cuando nosotros iniciamos en un debate, depende del tema para decirte si somos liberales, si somos conservadores, si se trata de defender el empleo, si se trata de defender la empresa como generador de empleo, de desarrollar oportunidades, pues a lo mejor si se trata de defender, pues vamos a ser los defensores más grandes a ultranza. Si se trata de defender derechos humanos, vamos a ser los defensores de los que más embestimos. Con más garra. Con más garra, con más arrojo. Entonces, pues esa ha sido parte de nuestra esencia y de nuestra personalidad. Hace como poco más de un año estábamos en la tribu de guerra. En este mismo lugar Y yo recuerdo haberte dicho de gritarle A su momento que era la alcaldesa Ahí arriba, llamarla, que la oficina está ahí arriba Si te animabas a gritar Tere, Tere ¿Estará ahí arriba ahora? Ahorita no sé si ahí Si la llamas a los gritos No sale No te animas entonces a gritar A ver si está No me animo ¿Ahora qué se siente estar entrando aquí? No, pues es una gran satisfacción Es una mayor responsabilidad Vivimos en una ciudad-estado La más importante No solamente de esta preciosa entidad federativa Sino de las principales ciudades del Bajío Del centro La posición geográfica que ocupamos es privilegiada Somos casi un punto obligado entre el norte y el sur Lo cual genera una doble responsabilidad Una sociedad hecha en la cultura del trabajo En la cultura del esfuerzo Que es crítica Que te demanda buenos servicios Y justamente es en lo que nos estamos concentrando Pero se siente una gran satisfacción Pero una enorme responsabilidad ¿Cómo te tocó lidiar con el bacheo? Tomaste la ciudad en un momento donde las lluvias acababan de ser estragos Pues seguimos trabajando Seguimos trabajando en ello Yo creo que la ciudad es como tu casa Tu casa siempre requiere mantenimiento Si no se te fundió un foco Aparece una fuga Si no el niño ya rayó Porque yo tengo dos niños Y ya me rayaron el piso Ya me rayaron la pared Hay que andarlo quitando Si lo vas dejando Pues se va descuidando Y lo mismo sucede con una ciudad Más como Aguascalientes Todos los días requiere mantenimiento Todos los días requiere servicios ¿Por qué? Bueno, pues porque es una ciudad muy dinámica Es una ciudad muy pujante Entonces, pues desde luego que el tema de la rehabilitación de calles Pues ha sido una de las principales tareas Tuvimos un ciclo de lluvias histórico Como no se había dado en muchos años La precipitación pluvial que tuvimos Y desde luego, pues que eso generó también Que muchas de nuestras calles Pues se dañaran de una manera anormal De una manera atípica Y pues es en lo que estamos trabajando también ¿Cómo piensas cerrar el año? ¿Con lo que queda de tiempo, de presupuesto? ¿Qué planes hay para cerrar este...? Los planes es seguir trabajando en el tema de los servicios públicos Estamos ahorita analizando la posibilidad Con los ahorros que hemos tenido Por el aniversario de la ciudad Ah, que no gastaste en grandes eventos Que no hicimos, digamos, eventos Eventos de grupos musicales ¿Se ahorró ese dinero? Ese dinero se ahorró Únicamente se hizo un programa cultural Hecho en casa Con lo que tenemos aquí En nuestras propias dependencias O nuestros institutos Entonces, pues tuvimos algunos ahorros Que nos han servido Para mitigar otro tipo de situaciones Es como una casa O sea, siempre Si tienes un pequeño ahorro O se enfermó el niño O se te desbarató el carro Y tienes que cambiar una llanta O tienes que cambiar el aceite Un imprevisto Un imprevisto Entonces, siempre sucede un imprevisto Bueno, se dañó la instalación eléctrica Hay que reparar Siempre hay imprevistos Nunca es malo tener algún ahorrito Si es que se puede A veces la situación no lo permite Pero estamos ahorita valorando La adquisición de algunos camiones Recolectores ¿Sí? Porque Pues es lo que te digo Que la ciudad no para Imagínate Tenemos 54 rutas Recolectoras Recibimos en el relleno sanitario Más de mil toneladas Diarias de basura Diarias Más de mil Imagínate Entonces Eso no se ve O sea, normalmente Luego son cosas que no se ven Pero mantener la ciudad limpia Pero el día que uno o dos camiones fallan Inmediatamente lo ves en la calle Sí, sí, sí Inmediatamente lo ves en las redes sociales Sí, sí La gente se queja ahí Con una ruta que Que no salga a trabajar Tienes en la calle 70 De 70 A 110 contenedores Que no se recogieron A la hora que normalmente Una sola ruta Una sola ruta Una sola ruta que dan dos Este Dos vueltas Que son dos vueltas Entonces con una sola ruta Que nos falle Entonces es por eso que nosotros Urgen estos camiones Si recuerdan desde el primer Desde los primeros días Una de las primeras acciones Fue visitar al personal De servicios públicos Si ellos dejaran de hacer Lo que están haciendo La ciudad se da la vuelta Entonces es muy importante El reconocimiento Con tu equipo de trabajo Con tu primera línea De trabajo Donde en mi primera línea Pues desde luego Que es mis compañeros Del ayuntamiento Pero es todo el equipo De seguridad pública De servicios públicos De protección civil De todas las dependencias Que están aquí Y que son los que día a día Logran que esto siga caminando Algo que te gustaría decirle En estos primeros días Con todo el acercamiento Que has tenido En las colonias En lugares En las calles Con tu personal Esta es tu cámara Algo que te gustaría decirle De la gente de Aguascalientes No pues decirles Que vivimos en una gran ciudad Que debemos de cuidarla Protegerla Respetarla Y que el respeto Sea nuestra conducta cotidiana El respeto al peatón El respeto a nuestros adultos mayores El respeto a los límites De velocidad Creo que se están haciendo Importantes obras También por el señor gobernador Y es importante Que también las cuidemos Pero que el respeto Sea nuestra base De nuestra conducta De todos los días Eso es lo que yo Les solicitaría El respeto a las mujeres Tenemos que mitigar La violencia familiar Y nosotros Haremos desde Nuestra trinchera Todo lo que esté A nuestro alcance Y gracias Por hacer De esta ciudad Uno de los mejores lugares Para vivir Gracias Porque con el trabajo De todos ustedes De todos los días Con sus acciones Pues este es uno De los municipios Pues mejor Con un mejor nivel de vida A nivel nacional Y el tema es Pues que siempre queremos Que las cosas mejoren Pues alcalde Muchas gracias Al contrario Ahora no podemos gel Pero quería saludarlo Mucho éxito en este inicio No había tenido la oportunidad Como tal De hacer una entrevista formal contigo Te le agradezco el espacio Aquí desde tu casa De la casa de Aguascalientes El Palacio Municipal La casa de todas y de todos Muchas gracias 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 Gracias